Música 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 Tranquilito, empezamos a pasarla muy bien aquí, ¿verdad? Claro, claro. Gracias a Dios. Ok, qué bueno. Entonces, a disfrutar. Claro, a disfrutar. Perfecto. Miren cómo están llegando la gente de Ignote aquí. Ahí está. Aquí, ahí está llegando, compadre. Buen día, buen día. Todo tranquilo, todo bien. Adiós, imagínense. Mira cómo están las familias aquí. Ey, miren los chateando también. Mira qué chévere. Comiendo, mira qué bien. Hola, hola, hola. Mira cómo están disfrutando. Hola, mi hermano. Hola, mi hermano. Y yo soy chela. No, no, es mi Danilo. ¿Cómo es tu Danilo? Bien, mi hermano. ¿Y tú? Pues tú estás. Hola, Danilo. Hola, hola. Mira cómo están ellos aquí. Ey, ey, ey. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano. Lo mejor de todo. ¿Y tú estás mañana piscinita ahora? No, me ahogo, me ahogo. Déjame, hermano. Tranquilo, disfrutando. Está bueno. Se va a tirar ahí ahí. Tú verás, tíenda, tíenda. Tíenda lo mejor de todo. Ey, la bulla. Sigan con lo mejor de todo. Eso. Bien, bien. Míralo cómo está. Míralo el swing, míralo el swing, ve. Ay. Aquí ya en la partida de lo que fue una bellísima estadía, gracias a Odaliz Tejada, el presidente de inversiones Odaliz Tejada y Noten Moca, a todo el equipo completo de esta empresa mocana ligada al mundo de las finanzas y los préstamos. Odaliz Tejada junto a su esposa, a su familia, a sus hijos, a Gilmore, a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado aquí a compartir con ellos junto al equipo de enfermería del Centro Materno Infantil de Moca. La verdad que la pasamos muy bien y de este mismo modo nosotros queremos felicitar a Livia Acaba, la cual está junto a otros miembros de la prensa en uno de los resortes de la Costa Norte. Livia en su décima primera feria hotelera Livia 2012. Y nosotros aquí la pasamos muy bien, una estadía bellísima en Río Bachata y el cual nosotros les vamos a pasar las imágenes correspondientes. Y muchísimas gracias a Odaliz Tejada por haber compartido con nosotros y habernos invitado, alta gracia a mi esposa, a mí, a compartir una bellísima estadía en Río Bachata. Nosotros nos vamos tranquilos, alivia a todo el equipo que en la clausura de la feria nos vamos a ver también para acá. Y nada, deseándole un feliz viaje como a todas las personas que compartieron con nosotros. Desde Río Bachata, para todos nuestros amigos televidentes, reportó Danilo Almanzar. En cámara, Altagracia Santos. Que tengan todos un feliz día. Buenas noches. Gracias.